A lo largo del libro de Mormón, la frase combinaciones secretas se utilizaron para describir las actividades secretas malvadas ligadas a una sociedad bajo juramento. Algunos han sugerido que durante los días de José Smith, las combinaciones secretas se referían exclusivamente a una fraternidad mejor conocida como franc-masones o mazones, y que esto apoya la teoría de que el libro de Mormón fue fabricado usando las ideas del siglo XIX. Sin embargo, los motores de búsqueda modernos han demostrado que antes, durante y después de 1829, las combinaciones secretas era un término general para cualquier grupo secreto o conspiración. El diccionario Webster de 1828 define la palabra combinación en términos generales como una asociación de dos o más personas o cosas, también señala que se puede usar tanto en un sentido positivo o negativo. Además, muchas sociedades antiguas, incluyendo aquellas en el cercano Oriente y en Mesoamérica, tenían grupos secretos que estaban involucrados en conspiraciones relacionadas con juramentos para hacerse ricos o influenciar al gobierno. Y los eruditos que han estudiado a tales grupos se han sorprendido por sus similitudes, aun cuando son de diferentes lugares o períodos de tiempo en la historia del mundo. A la luz de esta información, realmente no es de sorprenderse que la traducción en inglés de El Libro de Mormón usara la frase combinaciones secretas. Era un término general usado para describir una serie de grupos del siglo XIX y un término que podría aplicar igualmente bien a las sociedades secretas en todo el mundo antiguo, incluyendo la Antigua América. Y ahora, ¿ya sabes por qué? No. No. Gracias por ver el video.